Colacao e Irma Soriano Colacao, también a esta hora tu fiel amigo Ha pasado un año, después de nuestro primer aniversario trabajando para todos ustedes con las mejores manos Esta semana pretendemos desbordar el ámbito de lo sanitario para adentrarnos en lo social pero también en lo histórico Y en la perfecta coordinación de las ciencias médicas Porque esta semana pretendemos cambiar todos los órganos y aparatos de nuestro organismo por otros absolutamente sanos En buenas manos, con el doctor Bartolomé Beltrán El miércoles a las 12 de la noche en Antena 3 Televisión